Bien, ¿cómo están? Soy Gustavo González, ya no estoy en el tablerón, ahora estoy con una elaboración del área de modelado 3D, estoy avanzando un modelo del pie, el esqueleto del pie, pero de una forma en que pueda articular de esta manera el peroné, acá la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Y estoy poniendo unos puntos de referencia de relieve en los huesos que son más voluminosos, más protuberantes. Entonces hago unos pequeños, esta es plasticera, que se va cortando por pedazos pequeños, para ir colocándolos así de esta forma, hasta llegar a tener un relieve, un volumen hacia nosotros, hacia la parte externa, pero que sea consistente, sin exagerarlo, que se vea muy natural. Acá necesito un poco más de relieve, coloco un poco de plasticera en pequeños trozos, ya saben que la plasticera es un material que nos va a ayudar a hacer nuestras elaboraciones básicas de huesos, y así poder reconocer la forma exacta, no esquemática, no es un curso de anatomía esquemática, al contrario, queremos hacer una representación profunda, más orgánica, que pueda servirnos a los pintores y a los escultores de corte académico, más realista. Acá, abajo, el lateral del calcáneo, voy aumentando entonces el relieve en ciertas partes. Es un material muy amable, me consultaba mucho acerca de él. No es como la arcilla, posiblemente tiene parecido, pero no tenemos ya que tener conocimientos muy amplios acerca del material de la arcilla, para poder hacer nuestros modelados. La plasticera se compra por kilos, viene en un bloque, y es un material plástico que se calienta con la mano. Se calienta con la mano, con el calor mismo de la mano, podemos tenerlo ya flexible, y cuando lo dejamos ya listo, se enfría, y ya queda rígido. Rígido, ¿no? Esta parte está fría, entonces ya queda con esa forma. El beneficio es que no se va a rajar con el secado, así como ocurre en la arcilla, ¿no? En la arcilla sí vemos que que se se seca y se raja, y es un problema. ¿Qué otras cosas tener en cuenta? Entender la forma por medio de esquemas. Yo tengo esquemas ahí, tengo mi libro del francés Arnold Moró, anatomista, artista también. Y desde algunas fotografías ahí, desde la pantalla de mi cel, voy referenciándome para hacer las otras vistas de estos huesos que son de difícil recordación, muy complejos. Entonces, la recomendación sería avanzar poco a poco con los modelados, ¿no? Reconocimiento de las formas tridimensionales de los huesos, parte por parte. Yo ya estoy trabajando hace tiempo el miembro inferior, este es el fémur. Luego, en paralelo, estuve haciendo los dibujos, acá. Los dibujos desde varias vistas, ya utilizando mi modelo iluminado. También realice el modelado de la tibia y el peroné, ¿está? Y me estaba faltando el del pie. Acá está el de la tibia y el peroné. Lo monto en una varilla para que pueda trabajarlo y luego mostrarlo. Bien, es bastante sencillo, como ven, los modelados tienen que ser amplios, no demasiado recargados en cuanto al detalle. Eso viene poco a poco. Inicialmente, vendría a ser esto un acercamiento para alguien que nunca ha hecho escultura, ¿no? Que nunca ha hecho escultura. Entonces, la revisión de las formas anatómicas, en vez de hacerlas de manera compleja, pues, simplemente se va haciendo el modelado desde formas básicas, muy geométricas, en planos muy rotundos, ¿no? De manera que podemos controlar así ya la tercera dimensión en una forma que en realidad es más complicada. Si nosotros partiéramos desde el detallismo, no se nos va a quedar grabada la forma. Necesitamos estos planos muy rotundos, muy sinceros y elementales para entender verdaderamente cómo es la forma, ¿no? En arte eso es lo más básico, ¿no? Al dibujante se le pide inicialmente que sintetice, ¿no? Cuando escuchamos esa frase de simplifica, significa que tenemos que hacer los planos elementales de la luz y la sombra, ¿no? En la escultura aplica del mismo modo, ¿no? Es otro lenguaje plástico, pero el concepto de la simplificación y la síntesis es valioso en todo tipo de arte, ¿no? Sobre todo si vamos a hacer una didáctica. Bien, recuerden entonces que Estudios Anatómicos es un libro, es un libro grande de descripción profunda de la anatomía. Métodos para poder nosotros realizar nuestras láminas, entender un conocimiento más profundo. Y el libro actual se llama Estudios Anatómicos, Dibujos y Modelar. Entonces hemos complementado el estudio mismo del dibujo de la anatomía con modelos 3D. Simples, sencillos, nos van a ayudar muchísimo a comprender la forma. Estos huesos pequeños se llaman cuñas, esta fase de acá, esta parte de acá son los metatarsos y las falanges, ¿no? Los dedos. Muy bien. Me falta ahí detallar todavía las falanges. Sigo trabajando entonces, ¿no? Sigo trabajando. Les agradezco la compañía en el taller. Ya hacemos otros videos de dibujo, siempre estamos pensando qué nuevo tutorial poder hacer. Pero ahora estamos abocados en la parte del área anatómica, ¿no? Bien, ha sido un gusto entonces. Cuídense mucho. Pásenla bien. Cuídense.